de Radio Cultura Educativa también. Bueno, tal vez una de las primeras preguntas de parte de la ciudadanía es ¿cuál es el motivo de su visita a nuestro pueblo? Sí, para mí es bastante gratificante el que el señor alcalde nos haya invitado para exponernos su plan de trabajo y sobre todo por dos programas específicos que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que va en coordinación con los esfuerzos que la Alcaldía Municipal está llevando a cabo buscando nuevas oportunidades que les generen empleo y educación a la población guatemalteca y he ahí del porqué no en la importancia de nuestra visita tengo acompañada del señor embajador de España que también tiene bastante interés en tratar de hacer alianzas interinstitucionales tanto con gobiernos locales como gobiernos centrales para atender la problemática de desempleo que actualmente tenemos en todo el país particularmente en Pansú que es uno de los enfoques que tenemos con un proyecto que llamamos Escuelas Taller en el cual se va a formar a jóvenes de este pueblo para que tengan nuevas herramientas, mecanismos que les permitan encontrar un trabajo más adecuado, más digno y no haya la necesidad de emigrar a Estados Unidos porque en ocasiones, como lo dije hace un momento ante la escasa oportunidad que hay para buscar y encontrar trabajo hay la necesidad de dejar a la familia para buscar el dueño americano que no existe entonces para mí este primer acercamiento con Pansú es bastante importante porque creemos que a través de unificar criterios es que logramos obtener mejores resultados en pro de los ciudadanos Señora Ministra, uno de los temas que resaltó es la importancia de la transparencia que se pueda dar en el gobierno local y de los proyectos que se puedan dar desde el Ministerio de Trabajo juntamente con la Municipal de Pansú Sí, de hecho el señor presidente Jimmy Morales ha establecido cinco prioridades para nuestra decisión 2016-2020 el eje número uno va enfocado al combate a la corrupción y en ese sentido nosotros desde el Ministerio de Trabajo y Pansú Social estamos tratando de transparentar todo el que hace del Ministerio por lo tanto, parte de los temas conversados hoy con el señor alcalde y la corporación municipal va en ese mismo sentido en el sentido de tratar de buscar mecanismos que permitan optimizar los recursos que actualmente tenemos pero sobre todo hacer una alianza con las autoridades locales que permitan transparentar los programas que actualmente tenemos en la cartera del Ministerio de Trabajo hablo del programa, en específico del programa del adulto mayor barba Señora Ministra, una pregunta muy particular usted siendo Ministra de Trabajo y siendo pasonera ¿cómo se siente al volver acá a su municipio después de algún tiempo? Sí, para mí es bastante importante venir a visitar la municipalidad pues como lo mencionaba hace un momento ante la corporación municipal que tenemos un reto bastante grande sobre nuestros hombros y es el de trabajar por Rilás y los guatemaltecos incluyendo lógicamente Pazún que es el pueblo que me vio nacer me siento bastante complacida bastante orgullosa de ser una pasonera única, pobre indígena en el gabinete de gobierno y esto me hace tener una doble o triple responsabilidad para atender la agenda de la mujer para atender la agenda de la mujer indígena para atender la agenda de la juventud en el marco de nuestro mandato para mí es un verdadero honor empezar a establar coordinación con el gobierno el gobierno municipal de Pazún y con ello pues tratar de unificar esfuerzos para no duplicarlos más bien coordinarlos de una mejor manera para que tengamos más resultados en nuestro quehacer cotidiano una pregunta más algo importante que comentó hace rato y es que se está haciendo la comisión para la erradicación del trabajo infantil ¿nos puede hablar un poquito acerca de eso? ya que sabemos muy bien que aquí en Guatemala los niños sufren mucho respecto a ese problema sí, dentro de nuestro mandato como Ministerio de Trabajo y Previsión Social está justamente en abordar mecanismos que generen nuevas oportunidades y con ello erradicar el trabajo infantil vemos, si ustedes van a la capital se dan cuenta que a diario hay un cintín de niños trabajando en las calles, en los semáforos precisamente por la misma condición de pobreza que vive en cada familia guatemalteca vemos que a temprana edad tiene la necesidad de estar buscando mecanismos que generen ingresos económicos para la familia y es precisamente lo que estamos tratando de evitar una de nuestras tantas prioridades es justamente tratar de abordar y tratar de reducir el trabajo infantil y particularmente en Pachún podemos mencionar que ante la pobreza que hay los padres se ven en la necesidad de involucrar a la familia incluyendo a los niños a muy temprana edad en el quehacer y la responsabilidad de la familia vemos que en la agricultura la mayoría de los niños van después de clases o previo a ir a la escuela van al campo a apoyar a la familia y esto hasta cierto punto es parte de la poca atención que se le ha dado en generar mecanismos que generen luego el desarrollo económico para las familias y por lo tanto nosotros estamos tratando de trabajar en coordinación con otras entidades no solamente el Ministerio de Trabajo no solamente Alcaldía Municipal sino más bien Ministerio de Educación para que se involucren y juntos tratar de reducir el trabajo infantil no solamente en Pachún sino a nivel del país muchas gracias a ustedes gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.